El mismo balcón frente a la misma playa Todo sigue en carnavajo el mismo sol Y la confiaría sin conocida De algunas parejas pasan a brazar También se imagina lo que digo yo Hoy valía todo porque estás aquí Quiero vivir contigo Cada otro lugar donde despertara Encíntame tu piel Quiero volver Y sentir todo el calor De tu cuerpo en mí Quiero volver Y que sea tu perfume Y que respiro Quiero volver A hacer lo que antes fuimos Pero la vida es como lo que hicimos No sigo enamorado y tú te has sido De ti lo mismo, más lo mismo, sin tu amor Me gusta el aire viviendo las estrellas ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? El cielo pregunté ¿De dónde estás? 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 Yo lo mismo, más lo mismo Sin tu amor